De todas las cosas que se han dicho hoy en esta sala, ha habido una especialmente polémica. En un momento de la disertación del alegato, el fiscal José Domingo Pérez hizo alusión a una declaración hecha por el presidente del grupo RPP, Radioprogramas del Perú, el señor Hugo Delgado Nachtingal. Él leyó la declaración, no nos dijo en qué contexto se dio la declaración, porque una declaración puede ser vía una citación o puede ser una declaración espontánea, una colaboración. No queda muy claro en qué contexto el señor Hugo Delgado Nachtingal, presidente del directorio de RPP, decide súbitamente ir y decirle a la justicia lo que sabe. ¿Qué es lo que sabe? Bueno, que en el año 2011, más exactamente el 16 de mayo del 2011, él dice haber recibido 210 mil dólares en efectivo como pago de propaganda electoral de manos de José Klimper, que hasta hoy era secretario general de Fuerza Popular, y que en el año 2011, cuando este partido se llamaba Fuerza 2011, Pepe Klimper era una especie de vocero que daba declaraciones sobre el programa de gobierno, sobre el plan económico, ¿no? Esa era más o menos su función. Más allá del cargo que haya tenido el señor Klimper, aquí estamos ante un hecho que merece explicación de ambos lados, porque solamente hemos asistido a lo que dice el señor Delgado Nachtingal, que es lo que el fiscal ha leído esta tarde en la audiencia. Ha dicho que es un empresario honesto, ¿no? El fiscal ha dicho que es un empresario honesto, o sea, él le consta que es un empresario honesto, que colabora con la justicia, y que lo que le ha dicho es que recibió 210 mil dólares, pero es curioso que un empresario que dirige un grupo de medios tan importante como RPP, reciba una montaña de dinero y no pida ninguna explicación, no pregunte cuál es el origen de este dinero, no firme un recibo, no haya ningún documento, no lo declare a la SUNAT. Es decir, de esta manera se compraba la publicidad electoral en el año 2011, venía una persona y traía un costalillo, traía la plata en fardos, en jabas, ¿cómo funciona esto? Porque de verdad es sorprendente por lo menos escuchar al señor Delgado Nachtingal decir que él no preguntó el origen porque se conocían de hace más de 20 años, y porque al ser un empresario exitoso, él confiaba en el señor José Klimper. Bueno, el señor José Klimper, por su parte, dice que no conoce a Hugo Delgado Nachtingal, que conoce, sí, a su padre, Manuel Delgado. Entonces, la verdad es que aquí hay dos versiones claramente contradictorias. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que dio esta noche, hace unas horas, el señor Hugo Delgado a la periodista Mónica Delta y al periodista Renato Cisneros, que preguntaba desde Madrid. Adelante. Tuve una llamada de José Klimper, que quería hablar conmigo, no sabía exactamente para qué, fue el día siguiente. ¿Y él se presentaba como qué de la campaña? Porque se supone que él ha sido posteriormente afiliado a Fuerza Popular, pero ¿cómo qué se presentó? Él se presentó como... ¿Secretario de qué? ¿O representario? Como algo de economía, ¿no? Como en el área de economía del partido, ¿no? El plan económico, ¿no? Ya. Y se presentó, yo lo conocí a José Klimper, y se apareció en mi oficina, le dio una cita, y me comentó de que él estaba apoyando a Fuerza 2011, en ese entonces, y estaba preocupado de que la publicidad salga al aire. Ya. Yo le dije, oye, sí, pero Fuerza 2011 tiene una deuda. En ese momento me entregó 210 mil dólares. En efectivo, que es una pregunta que también la gente se hace. ¿Por qué en cash? En ese momento es clave, Mónica, señor Delgado. ¿Cuál era el origen de ese dinero? O de sospecha, ¿no? Bueno, normalmente no recibimos ese dinero, ¿no? En efectivo. En ese entonces, Fuerza 2011 tenía algunas facturas pendientes de pago, y lo que me dijo el señor Klimper fue de que era un dinero para respaldar la publicidad que iba a salir, que iba a salir en, un dinero que era para respaldar la publicidad que iba a salir al aire desde esa fecha hasta fines de, hasta el 5 de julio, de junio, perdón. ¿Salía de dónde? A mí me parece importante, antes de ir a la pausa, aclarar bien este punto. ¿Ese dinero, esos 210 mil dólares, salían de dónde? ¿De parte de la cartera del señor Klimper, de las arcas de Fuerza 2011? No, él me hizo entender de que era un dinero de él que respaldaba la pauta publicitaria de Fuerza 2011 y se comprometía que Fuerza 2011, después de la campaña, iba a cancelar esa deuda. Ya, entonces, como si fuera, o sea, era un dinero de él, personal. Sí, que era de él o de algunas personas vinculadas a él. No, digamos que... O sea, no le hizo ese requerimiento, digamos. No le hizo ese requerimiento, ¿por qué? Porque era una persona que la conocía mucho tiempo. ¿Se firmó algo, señor Delgado? ¿Algún tipo de, no sé, al menos de papel, algún comprobante que después se pudiese haber alcanzado las autoridades? No, lo que se hizo fue, ese dinero me lo dejó en una especie de compromiso de pago de Fuerza 2011, lo recibí, lo entregué a los cajeros y se guardó en una caja fuerte. ¿No fue un poco ingenuo, señor Delgado, de recibir tamaña cantidad y no pedir a cambio ningún tipo de certificado, comprobante, factura escrita a mano, etcétera? Bueno, no me requirió y tampoco lo hicimos en ese momento. Yo en ese momento lo conocí a José Klimper de muchos años y su palabra bastó y ese dinero lo usé como garantía. No lo introducimos a la compañía, lo usamos como una garantía y lo pusimos en una caja fuerte como un respaldo porque lo que se comprometió era que Fuerza 2011 iba a pagar esas facturas. ¿Usted conocía de antes al señor Klimper? Sí, sí lo conocía, claro. ¿Él ha negado que lo conozca usted? Sí. Y lo ha rechazado, lo dice de esta manera, en varios tweets. Dice, he sido informado por los abogados de Fuerza Popular, en la carpeta fiscal hay una declaración de un directivo de RPP en la que, entre otras falsedades, declara que yo le habría entregado 210 mil dólares en efectivo, que esa es otra pregunta también que se hace la gente, en el año 2011. Lo niego absolutamente, dice en su cuarto tweet, después de haber señalado que no lo conoce. ¿Cómo podemos probar que efectivamente lo conoce? Bueno, digamos que yo lo conozco hace 25 años, ¿no? Y el fiscal tiene que hacer las investigaciones del caso, me imagino. La verdad, aquí no hay ninguna animadversión, yo no tengo ninguna razón personal para poner en duda las declaraciones del señor presidente del directorio de radioprogramas del Perú. Es más, es un medio que consumo, que escucho todo el tiempo, que veo los programas, escucho a Patricia del Río, veo a Renato Cineros, pero las explicaciones de este señor no me convencen. Y no me convencen por múltiples razones. La primera de ellas, que el presidente directorio de un grupo de medios no tiene como misión recibir la plata del pago de la publicidad. Esa no es su chamba. Para eso hay un gerente de publicidad, para eso hay un gerente de ventas, hay un gerente general. Atención. 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 ¡Gracias!